Mario, antes de ir a más noticias, vamos a hacer ahora un contacto con el licenciado Estuardo Rallón. Vamos a recibirlo por teléfono. Él va a ampliarnos la información acerca de todo este caso que ha estado sucediendo con el ministro de Salud, Jorge Villavicencio. Ya le habíamos venido comentando acerca de que dos juzgados lo han desligado de los procesos debido a que él ya ha pagado la suma de más de 58 mil quetzales a la tesorería del organismo judicial. La duda que surgía con respecto a todo esto era qué pasa con las decisiones tomadas por Jorge Villavicencio en los 10 días que estuvo a cargo antes de que se presentaran todas las denuncias en cuanto a los reparos que tendría que hacer en la Contraloría General de Cuentas. Buenos días, licenciado. Es un gusto tenerlo aquí a las 7 AM por Canal Antigua. Queríamos comentarle qué pasa con estas resoluciones que ha tomado Jorge Villavicencio mientras estaba a cargo de la cartera de salud pública. ¿Son estas legales o deben de ser anulables? Buenos días. Realmente considero que aquí el punto de derecho es que el presidente de la República dentro de sus funciones tiene la obligación de cumplir la Constitución y cumplir las leyes del país. En la Constitución se establecen una serie de requisitos para optar al cargo de ministro y en la ley de probidad se establecen otros. Y uno de los requisitos establecidos en la ley de probidad no se cumplía al momento de darse el nombramiento del ministro Villavicencio. Aquí la interpretación que debe hacerse es si una norma inferior puede poner requisitos adicionales a los que establece la Constitución. En mi particular punto de vista creo que sí lo puede hacer si son requisitos que van en apoyo a la transparencia y probidad del funcionario. Sin embargo, el camino a seguir sería plantear una acción que la Corte de Constitucionalidad interprete si únicamente deben observarse los requisitos establecidos en la Constitución y no requisitos adicionales en la ley inferior. Si en caso se decretara que es nulo el nombramiento porque tenían que verse los requisitos de la ley de probidad pues las decisiones tomadas por el ministro Villavicencio serían unas decisiones que no tendrían efecto legal tendrían unas decisiones ilegales que no tendrían ningún efecto también se anularían esas decisiones. Entonces tendríamos que... esto está en suspensión hasta que la Corte de Constitucionalidad resuelva si el nombramiento por parte del presidente de la República fue acorde a derecho o no las decisiones tomadas por Villavicencio serían legales o no legales. Mario, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí. Buen día, licenciado Rallón. ¿Cómo entender entonces de que algunos alcaldes y esto lo hemos visto en varias... 14 de enero o 15 de enero, mejor dicho cuando corporaciones municipales toman la vara de Ilicia ¿cómo entender entonces que hay alcaldes que no han podido asumir ese día porque no cuentan con el finiquito y en este caso, pues tampoco el señor Villavicencio no contaba con finiquito? Claro, y tal vez lo... lo que hay que destacar acá es que si bien se hizo el señalamiento mediático hasta el momento creo que nadie ha planteado una acción de amparo en contra del nombramiento del ministro Villavicencio hubo algunos requerimientos por alguna carta que algunos congresistas hicieron llegar al presidente o a la misma Comisión de Transparencia del Congreso pero no tenemos ningún proceso constitucional judicial abierto y por lo tanto, el nombramiento que se hizo está surtiendo efectos y en tanto no sea cuestionado pues asumió el cargo tomó decisiones y por eso indicaba si no se decreta que el nombramiento es nulo porque no se respetó la ley de probidad las decisiones son legales si se decreta que por no respetar la ley de probidad la designación del cargo y por ende las decisiones pues carecerían de validez y serían nulas y el camino para hacerlo pues sería plantear un amparo en la corte de constitucionalidad pues fue el presidente de la república el que designó al ministro y entonces el acto reclamado sería esa designación hecha por el presidente pero en tanto no tengamos un proceso abierto se presume que el nombramiento pues no tiene ningún problema aunque mediáticamente pues se han hecho fundadamente señalamientos pero se tienen que ventilar en un tribunal Muchísimas gracias entonces licenciado Ralón por habernos recibido esta llamada él es abogado mercantilista y también constitucionalista reconocido a nivel guatemalteco Muchísimas gracias por habernos atendido la llamada Gracias a ustedes Saludos a todos Gracias